Oye, Efraín, ¿cuál es tu animal mexicano favorito? Mi animal mexicano favorito es uno que se llama ajolote. ¿Lo conoces? A huevos, sí. Vi algunos de ellos en el Museo del Ajolote. Me pregunto por qué unos piensan que el animal es muy feo, mientras que otros piensan que es un animal muy bonito. La verdad es que es un animal muy bonito. Pude ver de cerca algunos de ellos en un acuario en Guadalajara. Qué padre, ¿por qué no me cuentas de eso con unas chelas? Ok, me suena bien. ¿Tienes alguna cerveza preferida? Pues me gusta mucho la cerveza oscura, pero tomaremos solo una. Vamos, una no es ninguna. Bueno, está bien, tomaremos tres cada quien. Hola, mi hermosa, hermosa familia de SpanishPol101.com. Como ya sabes, mi nombre es Diego. Y hoy tenemos un invitado especial, quien es... Yes. Y hoy vamos a ver el tema. ¿Qué es la diferencia entre algunos, algunas, incluso algún, alguna, unos, unas? Es un poco confuso, pero en este video vamos a clarificarlo. Entonces, si estás interesado, enjoy este video. Ok, chicos, en el primer skate we mentioned some of the most common Mexican slang words. And the first one we mentioned was... Que padre. Well, it wasn't the first one, but we are going to mention that first. Well, it was que padre. Padre means cool. And the second one, a huevo. Yeah, a huevo, which is basically an affirmation. It's very similar to saying claro in the standard Spanish, or in English we say of course. Ok. Uh-huh. But it is pretty informal. Pretty, pretty, pretty informal. Yeah. So you just have to use it for the lulz or with your friends. Exactly. And the last one we mentioned was chela, chela, which means beers. Which is, in other words, a French favorite beverage. Chela, the beers. Very good. Now, what about the ajolotes? Ok, the ajolotes are an endemic species here in Mexico. That's correct. Yeah, exactly. Where can we find ajolotes here in Mexico? We can find them in Lago de Xochimilco. The oldest part in Mexico City. So guys, if you come to Mexico, be sure to go to Lago de Xochimilco. Uh-huh. And of course you can also visit el Museo del Ajolote. So you can see one of them. Like in real. Yeah, it's pretty close. Ok guys, so many Spanish learners have doubts about when to use algún, algunos, algunas, unos, unas, or even un. So, because some of them can be translated as some, or any, but even a or an. So in this video we will make the difference of each one of them. Let's start with the first one. The first one is un and una, which can be translated as a or an in English. For example... Ese es un avión. Ese es un avión. Good. However, algún and alguna can also be translated as a or an. For example... ¿Tienes alguna playera que me prestes? ¿Tienes alguna playera que me prestes? On the other hand, we have algún and alguna, which could be roughly translated as any. For example... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? However, unos, unas, algunos, and algunas can also be translated as some. For example... Luis siempre lleva algunas monedas en su cartera. Luis siempre lleva algunas monedas en su cartera. Or... En el refri encontrarás unos refrescos llenos hasta la mitad. En el refri encontrarás unos refrescos llenos hasta la mitad. Ok, guys. So, the devil lies in the details. And what I mean with this is that sometimes algunos, algunas, unos, and unas can work as synonyms. But we do have major differences which we're going to cover right now. And the first one is unos. And unos can be used for approximations. And in English it is roughly translated as around. For example... Tengo unos treinta pesos en mi bolsillo. Tengo unos treinta pesos en mi bolsillo. Número dos. En ese estadio caben unas treinta mil personas. En ese estadio caben unas treinta mil personas. Número tres. He tenido unos diecisiete carros a lo largo de toda mi vida. He tenido unos diecisiete carros a lo largo de toda mi vida. Número cuatro. Ese chico mide unos ciento sesenta centímetros. Ese chico mide unos ciento sesenta centímetros. Another big difference here is when we use algunos de or algunas de. Because in this case, this is going to be the most common way to translate some of. For example... Algunas de mis amigas son inglesas. Algunas de mis amigas son inglesas. Nice. Número dos. Estos son algunos de los mejores jugadores de fútbol que hay en este país. Estos son algunos de los mejores jugadores de fútbol que hay en este país. Número tres. Tocar la guitarra y cantar son algunas de mis amplias habilidades. Tocar la guitarra y cantar son algunas de mis amplias habilidades. Y finalmente, el número 4. La CIA desclasificó algunos de sus documentos. Ok, chicos, entonces, se preocupen cuando contrastes con otros. ¿Por qué? Porque incluso en inglés tienes algunos otros, no puedes decir algunos otros en español. Solo dirás otros. Ahora, se preocupen porque puedes usar algunos o unos o incluso algunas y unas y usar otros para contrastar. Vamos a ver un par de ejemplos. Número 1. ¿Por qué algunas personas hablan español y otras no? ¿Por qué algunas personas hablan español y otras no? O también puedes decir ¿Por qué unas personas hablan español y otras no? Número 2. La vida es como una montaña rusa. Algunas veces te toca estar en lo alto, otras en el fondo. La vida es como una montaña rusa. Algunas veces te toca estar en lo alto y otras en el fondo. O también puedes decir La vida es como una montaña rusa. Unas veces te toca estar en lo alto y otras en el fondo. Eso es tan profundo. Bien. O número 3. Algunas personas creen en los ovnis y otros no. Algunas personas creen en los ovnis y otros no. O también puedes decir Unas personas creen en los ovnis y otros no. Algunas personas creen en los ovnis y otros no. Así que como te has visto aquí, no te dicen algunos otros. Solo te dicen otros. Para algunos otros. Finalmente, chicos, veamos que algunos y algunas también pueden ser traducidos como un pozo. Ok? Así que veamos aquí que esto es lo oposito de nadie o incluso nada. Veamos algunos ejemplos para esto. ¿Sabes? Nadie cree que la tierra sea plana. Algunas personas todavía creen que la tierra es plana. Algunas personas todavía creen que la tierra es plana. Nadie viaja durante la cuarentena. Algunas personas todavía viajan durante la cuarentena. Algunas personas todavía viajan durante la cuarentena. No dormí nada ayer. Solo dormí algunas horas ayer. Solo dormí algunas horas ayer. Nadie entiende mi sentido del humor. Solo algunas personas entienden mi sentido del humor. Solo algunas personas entienden mi sentido del humor. Ok, chicos. So, en sumerio. Hoy aprendimos que algunos, algunas, y unos, y unas pueden funcionar a veces como synonyms. Pero, tenemos algunas diferencias más grandes. Hoy, miramos cuatro diferencias más grandes. La primera es que podemos usar unos o unas para aproximaciones. La segunda es que podemos usar algunos de o algunas de for meaning some of. La tercera es que no nos juntamos juntos algunos, otros. Solo decimos algunos y luego otros. La tercera es que el oposito de nada podría ser algunos o incluso algunas. Eso es todo por hoy, mis hermosos amigos de www.spanishpod101.com. Si te gustó este video, por favor, déjame tu thumbs up, compartir este video con todos los aprendizadores, y, por supuesto, suscríbete a este hermoso canal. Click on the notification so you can know when we just upload a new video and what else? Well, you can get your free lifetime account at SpanishPod101.com. Ok, and where you can find tons and tons of free PDF cheat, 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 yeah. Well, see you in our next video. Hasta luego. Bye. Bye.